No quiero serlo, no quiero serlo Cuántas lágrimas he derramado, cuantos besos he desperdiciado Él decía que era culpa mía, ya no la veía su libertad Yo le dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad Si un día te has sentido enamorada, no, no digas que le quieres, cállalo Yo le dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad Por eso aquí tengo yo esta fiesta, pero sin ti Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta Qué fantástica, fantástica esta fiesta Esta fiesta con amigos y sin ti En esta noche me siento contenta En esta noche, en esta noche Ha parecido lo que yo esperaba Ha parecido, ha parecido No se parecía nada a él Me ha mirado con los ojos tiernos Y me ha dicho que era culpa tuya Al diablo con la libertad Y me ha dicho, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad Si un día te has sentido enamorada No, no digas que le quieres, cállalo Y me ha dicho, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad Mira por qué hago yo esta fiesta y te lo pones Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta Qué fantástica, fantástica esta fiesta Esta fiesta en la que descubrí su amor Si un día te has sentido enamorada No, no digas que le quieres, cállalo Él me ha dicho, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad Mira por qué hago yo esta fiesta y te lo pones Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta Qué fantástica, fantástica esta fiesta Esta fiesta en la que descubrí su amor Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta Qué fantástica, fantástica esta fiesta Esta fiesta en la que descubrí su amor ¡Ale! Por si acaso se acaba el mundo Todo el tiempo he de aprovechar Corazón de vagabundo Voy buscando mi libertad He viajado por la tierra Y me he dado cuenta de que Donde no hay odio ni guerra El amor se convierte en rey Tuve muchas experiencias Y he llegado a la conclusión Que viviendo enamorada En el sur se pasa mejor Para enamorarse bien hay que venir al sur Para enamorarse bien iré ¿Dónde estás tú? Sin amores ¿Quién se puede consolar? Sin amores Esta vida es infernal Para enamorarse bien hay que venir al sur Lo importante es que tú vayas cuando quieras tú Y si sufres no lo pienses más Espera que te pase Y vuélvete a enamorar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todos dicen que el amor es amigo de la verdad Para mí que nunca miento es la única realidad ¿Cuántas veces la inconsciencia rompe con la vulgaridad? ¡Venterremos resistencias para amarnos cada vez más! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para enamorarse bien iré ¡Suscríbete al canal! Para enamorarse bien hay que venir al sur Lo importante es que tú vayas cuando quieras tú Y si sufres no lo pienses más Espera que te pase Y vuélvete a enamorar Espera que te pase Y vuélvete a enamorar 0-3-0-3-4-5-6 Al teléfono espero que llames tú Y mientras tú Y mientras tú El número lo sabes Si quieres tú Si quieres tú Te lo repetire 0-3-0-3-4-5-6 Y porque no me llaman Que pensarán Que llame yo Que llame yo No lo haré jamás Un poco más Un poco más Yo me marcharé 0-3-0-3-4-5-6 Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Al teléfono espero que llames Y mientras tú, y mientras tú el número lo sabes Si quieres tú, si quieres tú te lo repetiré 0-3, 0-3, 4-5, 6 Y por qué no me llamas, ¿qué pensarás? Que llame yo, que llame yo, no lo haré jamás Un poco más, un poco más y yo me marcharé 0-3, 0-3, 4-5, 6 Al teléfono espero que llames tú 0-3, 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 0-3 Hace tiempo que mi cuerpo anda loco, anda suelto y no lo puedo frenar Ah, y no lo puedes frenar Por las noches me despierto abrazado a la almohada y con deseos de amar Ah, y con deseos de amar ¿Será que ya es primavera? Caliente, caliente No sé, ¿será que ya no me besas? Caliente, caliente No sé, ¿será que tienes a otra? Que tus fuerzas agotan, llegas harto de amar Ah, 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 ah Caliente, caliente, eh, oh, caliente, caliente, eh, oh, caliente, caliente, eh, oh, caliente, caliente, eh, oh, ah Hace tiempo que mi cuerpo está desierto de besos, tú me quieres matar Ah, 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 él la quiere matar Premio para el caballero que me bese primero No se arrepentirá Ah, 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 no se arrepentirá ¿Será que ya es primavera? Caliente, caliente No sé, ¿será que ya no me besas? Caliente, caliente No sé, ¿será que tienes a otra que tus fuerzas agotan y llegas harto de amar? ¿Será que ya es primavera? Caliente, caliente No sé, ¿será que ya no me besas? No sé, ¿será que tienes a otra que tus fuerzas agotan y llegas harto de amar? Será que ya es primavera No sé, será que ya no me besas No sé, será que tienes a otra Que tus fuerzas agotan Llegas harto de amar Será que ya es primavera No sé, será que ya no me besas No sé, será que tienes a otra Que tus fuerzas agotan Llegas harto de amar Caliente, caliente, oh Caliente, caliente, oh Caliente, caliente, oh Caliente, caliente, oh En el amor todo es empezar En el amor todo es empezar Si él te lleva a un sitio oscuro Que no te asuste la oscuridad Pues casi nunca se está seguro Si es por amor o por algo más En el amor todo es empezar En el amor todo es empezar Si tú notaras que es un tormento Y no se acaba de decidir Para ayudarle es el momento De que enseguida le des el sí Explota, explota, me explota Explota, explota mi corazón Explota, explota, me explota Explota, explota mi corazón Libre, libre, libre Ay, qué desastre si tú te vas Explota, explota, me explota Explota, explota mi corazón En el amor todo es empezar Explota, explota, explota mi corazón Explota, explota, explota mi corazón Libre, libre, libre Ay, qué desastre si tú te vas Explota, explota, explota Explota, explota mi corazón En el amor todo es empezar Ah, 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 en el amor todo es empezar Explota, 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 explota Explota, explota mi corazón Explota, explota, explota Explota, explota mi corazón Libre, libre, libre Ay, qué desastre si tú te vas Explota, explota, explota Explota, explota mi corazón Explota, explota, explota Explota, explota mi corazón Explota, explota, explota Explota, explota mi corazón Libre, libre, libre Ay, qué desastre si tú te vas Explota, 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 explota Explota, explota mi corazón 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 Libre, libre, libre Ay, qué desastre si tú te vas Explota, explota, explota mi corazón Explota, explota mi corazón ¡Gracias! 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 Con su mágico poder, hechizada por la luna me quedé Mientras lo pensaban me traían para mí Gemas y diamantes, esmeraldas y marfín África, al sonido del tam-tam Todos bailan sin parar, estás en África África Con su mágico poder, hechizada por la luna me quedé Mientras lo pensaban me traían para mí Gemas y diamantes, esmeraldas y marfín África Al sonido del tam-tam Todos bailan sin parar, estás en África África Con su mágico poder, hechizada por la luna me quedé África Al sonido del tam-tam Todos bailan sin parar, estás en África África La historia sucedió de pronto Y todavía no la entiendo Si no te importa, te la cuento Tal vez me puedas ayudar Él era un chico de cabellos de oro Yo le quería casi con locura Le fui tan fiel como a nadie he sido Y jamás supe que le ha sucedido Porque una tarde desde mi ventana Le vi abrazado a un desconocido No sé quién era, tal vez un viejo amigo Desde ese día nunca más le he vuelto a ver Lucas, 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 ¿qué te ha sucedido? Lucas, Lucas, ¿dónde te has metido? Lucas, 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 nunca lo sabré Yo siempre me creía atrayente Así lo piensa mucha gente O él no me ha entendido nunca O hay algo que no marchó bien Él era un chico de cabellos de oro Yo le quería casi con locura Le fui tan fiel como a nadie he sido Y jamás supe que le ha sucedido Porque una tarde desde mi ventana Le vi abrazado a un desconocido No sé quién era, tal vez un viejo amigo Desde ese día nunca más le he vuelto a ver Lucas, 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 ¿qué te ha sucedido? Lucas, 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 ¿dónde te has metido? Lucas, 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 nunca lo sabré Lucas, 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 ¿qué te ha sucedido? Lucas, Lucas, ¿dónde te has metido? Lucas, 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 nunca lo sabré Eras un chico de cabellos de oro Yo te quería casi con locura Te fui tan fiel como a nadie he sido Y jamás supe que te ha sucedido Porque una tarde desde mi ventana Te vi abrazado a un desconocido No sé quién era, tal vez un viejo amigo Desde ese día nunca más te he vuelto a ver Lucas, 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 ¿qué te ha sucedido? Lucas, 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 ¿dónde te has metido? Lucas, 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 nunca lo sabré Lucas, 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 ¿qué te ha sucedido? Lucas, 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 ¿dónde te has metido? Lucas, 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 nunca lo sabré Lucas, 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 ¿qué te ha sucedido? Lucas, 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 ¿dónde te has metido? Lucas, 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 nunca lo sabré Locas, 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 ¿qué te ha sucedido? Locas, 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 ¿dónde te has metido? Locas, 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 nunca lo sabré Este pueblo no tiene ni esperanzas ni ambición Por aquí nunca pasan la alegría ni el amor Todo el mundo critica lo que soy, lo que no soy Por eso, viejo pueblo, ahí te quedas, yo me voy No sé, no sé, no sé si volveré Tal vez, tal vez, un día volveré Mamá, dame 100 pesetas porque a América me voy Mama, dame 100 pesetas porque a América me voy Pero, no sé, si un día volveré Pero, no sé, si un día volveré Mamá, dame 100 pesetas porque a América me voy Mama, dame 100 pesetas porque a América me voy Pero, no sé, si un día volveré Pero, no sé, si un día volveré Solo cuando recorra el mundo entero pensaré Si he vivido bastante, si me acuerdo de la ier Pero si ese mañana es tan triste como el hoy No lo dudo un momento, otra vez, direme voy No sé, no sé, no sé, no sé si volveré Tal vez, tal vez, un día volveré Mamá, dame 100 pesetas porque a América me voy Mamá, dame 100 pesetas porque a América me voy Pero, no sé, si un día volveré Mamá, dame 100 pesetas porque a América me voy Mamá, dame 100 pesetas porque a América me voy Pero, no sé, si un día volveré Pero, no sé, si un día volveré Mamá, dame 100 pesetas porque a América me voy Mamá, dame 100 pesetas porque a América me voy Pero, no sé, si un día volveré Pero, no sé, si un día volveré Mamá, dame 100 pesetas porque a América me voy Mamá, dame 100 pesetas porque a América me voy Pero, no sé, si un día volveré Pero, no sé Cuando calienta el sol aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu palpitada, es tu cara, es tu pelo Son tus besos, me estremezco Oh, 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 oh Es tu pacto, tu recuerdo, mi locura, mi delirio, me estremezco cuando calienta el sol. Cuando calienta el sol, aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Es tu pacto, tu recuerdo, mi locura, mi delirio, me estremezco cuando calienta el sol. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Cuando calienta el sol, aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Es tu pacto, tu recuerdo, mi locura, mi delirio, me estremezco cuando calienta el sol. Cuando calienta el sol, cuando calienta el sol. Cuando calienta el sol. Cuando calienta el sol, aquí en la playa, siento tu boca, mi delirio, me estremezco cuando calienta el sol, aquí en la playa, siento tu cuerda. ¡Gracias! 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 Passeggio tutta sola per le strade, guardando attentamente i monumenti, la classica straniera con un'aria strana, che gira stanca tutta la città. A un certo punto della passeggiata, mi chiama da una parte un ragazzino, sembrava a prima vista tanto per Benino, si offre a far da guida per la città. Pedro, 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 Pè, praticamente il meglio di Santa Fe. Pedro, 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 Pè, fino a di di me. ¡Gracias! Altro che ragazzino, che per Benino, sapeva molte cose più di me. Mi ha portato tante volte a vedere le stelle, ma non ho visto niente di Santa Fe. Pedro, 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 Pè, praticamente il meglio di Santa Fe. Pedro, 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 Pè, fino a di di me. Da! Da! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!